Un encuentro de buenos apellidos. Señoras y señores, nos preparamos para vivir junto a Diego. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. El partido se presenta solo, simplemente para colorear la transmisión, seguramente los amantes del fútbol y los que tienen registros. ¡Hipno argentino! ¡Gracias! 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 Ahora sí, la hora de juez. El partido en marcha. ¡Argentina contra Brasil! No sé qué piensa usted, elegir un jugador aquí, qué calidad y por eso qué dice. Vinicius Junior, uno de los gambeteadores más puros de los últimos años. Su movimiento preferido es recibir la pelota en la banda, atraer a los defensores hacia él y el huirlo para correr hacia el arco, donde también saca mucha ventaja con su tremenda aceleración. Un crack. La figura de Diego más tarde, ¿eh? Mete el pelotazo largo. Ederson. Danilo. Allí tomando la pelota, Rodrigo. Ederson. Tecla Luis, que abre el juego a la trucha. Con el centro. A colocar. Señores y señores, se lo perdió el N. Llevaba toda la firma de él, porque él la había ganado casi hace un negocio redondo. La pelota queda a disposición inmejorable para pegarla y agarrarla de pleno, como lo hizo. Se fue acariciando el palo. Buena técnica, le faltó dirección nomás. Ederson. El rechazo. Ederson. Sacando la pelota. La humanidad está en peligro, Mariano. Ser testigo del evento cinematográfico. Aguantame, aguantame, aguantame. Ya voy, ya voy, ya voy. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Ederson. Mete un nuevo set de besazo. Gol. 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 En Brasil. Una gran jugada de ataque. Todo el mundo ataca en Brasil. Un gol notable. Notable, porque tuvo tiempo suficiente para ir armándolo de a poco. Es cierto que el último pase no fue correcto. Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. ¡Brasil! Señoras y señores, comienza temprano ganando. ¡Qué jugadón! No se puede ser tan preciso. Cambio de ritmo. Estabilitado. Toca en el momento justo cuando parecía desestabilizarse. Metiendo ese aplazo largo. ¡Carnacho! Va tomando la pelota. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Otra con la pelota. ¡God! ¡Gol! Señoras y señores Termina la contra de la mejor manera Con una gran definición Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol Muchas veces un equipo se pone en ventaja Y pasa a jugar de otra manera Aminora la intensidad Pierde cierta ambición Y el rival por supuesto lo aprovecha Fue el más vivo de todos Ya lo conocimos Aprovechó el rebote perfectamente La defensa marcó mal Y el arquero dio un rebote inoportuno Una cadena de errores Que termina costándole caro El partido está empatado otra vez Es lo mejor que le podía haber pasado Cuando no encontrás el empate rápido Entrás en la desesperación Y eso a menudo te lleva al caos Pero la reacción del equipo fue brillante Danilo Caminando la pelota Levanta la cabeza Enzo Fernández Romero Ya llegó a Disney Plus Obi-Wan Kenobi La nueva serie original de Star Wars Nuevos episodios Todos los miércoles Solo en Disney Plus Y va al centro más Y va al centro más Rechazo Lateral que tiene que hacerse Va rechazando largo Y hay algo del chiquito Pero no sé lo que decía Del todo ¿Pudiste pescar algo? Sí Quiere que salten Quiere que ganen los cabezazos Sus futbolistas Porque no hay un grandote Eso es lo que les menciono No hay grandote Pero señalaba alguien particular Un chiquito Pero no sé cómo venía la indicación Allí metiendo largo Sacando la pelota Cierra el cutito Buen cierre Aquí cortada Largo el millo Se creció El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Guillermo Arana Douglas Lewis Tocándola para la derecha Aquí a dividir A dividir la pelota Danilo Estregando ese balón Lo rechaza curado Depol Romero Ahí va Depol Rodríguez A dividir la pelota Acuña Carnacho Ahí va Depol Rodríguez 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 Que abre el juego Por la izquierda 45 minutos 45 minutos sensacionales Disney Plus Disney Plus Mariano Que trae una oferta exclusiva Vas a poder disfrutar De una promo imperdible A un precio único Por tres meses Tenés tiempo Hasta el 20 de septiembre Tus nuevas historias favoritas Tan solo En Disney Plus Gabriel Macaláes Gabriel Macaláes La pelota para él Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba Al lateral Carnacho Carnacho Intenta salir Lo van acorronando de a poco No está mal Marcar con intensidad Pero jugar al límite Tiene sus riesgos Y más en el fútbol de hoy Donde al menor roce Todo simulan Atención Pavini Va Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad De golpe Gabriel Macaláes Abre juego Aparece Danilo Bruno Guimaraes A sacando el balón A dividir Lautaro Martínez Largo sofatazo Atención Ederson Y la perdió Limpito Qué partido rápido Nadie se encierra Los dos juegan El cambio de frente Danilo Danilo Ahí pensó que picaba Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Guillermo Arana Este Marquinhos La empala cortita Por allí La marca en el camino La pelota del arquero Se queda con el balón Allí metiendo largo Carnacho Eliminando la marca Atención Bueno El partido está interrumpido Fue fuerte Debe estar frustrado Por haber tenido Que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Bambi si va Ha sacato largo Lautaro Tira a dividir Otra vez Divide Bruno Guimarães Que va reventando el balón Quiere escapar de la marca Lo logra La pelota robada Abre juego Y abre juego La trucha Este es el momento Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Falcón y soldado del invierno Una serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus No pueden entretenerse atrás A esta altura Tienen que llevar más la pelota Al área lo antes posible Gabriel Magaláes Ederson Balón largo Con el centro Misandro Martínez Allí metiendo largo Largo pilotazo Wendel Mite el cambio de frente Se la saca ante encima No quiere saber nada Con la pelota Y el árbitro Marca el final Se define por penales Señoras y señores El partido se me pasó volando Fue muy entretenido Pero creo que Podrían haber jugado 90 minutos más Sin sacarse diferencia La única manera De romper Tanta paridad Eran los penales Y a eso vamos Suena el silbato Definición por penales Carnacha Comienza La definición por penales Allí está Acomodando la pelota ¡Multa! Señoras y señores Por encima del cabezanio Le habían pegado muy bien El arquero estaba vencido Pero terminó dando en el palo ¡Martinelli! Allí está acomodando la pelota ¡Multísimo! Tuvo mala suerte Pateó con potencia Con buena dirección Pero terminó dando contra el poste Ahora el capitán Deberá asumir la responsabilidad ¡Ata con señores y señores! ¡Otra vez contiene el penal! Con los pies correctos Erigió El lugar Parecía que la iba a cruzar Por el gesto De última Abre el pie Lo vi muy seguro Desde que apoyó la pelota En el punto penal ¡Argentina! Allí está Acomodando la pelota Hasta ver si recibía Alguna indicación Alguna información del cuerpo O se la jugó Por el remate al medio Y se tiró tarde Bueno Tranquilo iba a estar Este hombre que Tiene toda la experiencia Metida en el cuerpo Ejecutó con muchísima confianza El arquero No lo adivinó Tecla Luis Allí está Acomodando la pelota No dejó que los nervios Lo traicionaran Bien pateado Argentina Veremos Si no convierte Se termina Veremos Si no convierte Se termina